El que no sale es un plan de historia El que no sale es el plan de historia El que no sale es el plan de historia Mira a vos boludo Y lo mataba eh Lo mataba con eso boludo Se va a morir, mira Pero no me va a contar Se muere Se muere pero no me cuenta boludo Fue un infierno porque no tenia nada Tenia... Dejame que te pintara la foto full General Rodan es el culo de siempre que quiera Se muere de dentro De malas De malas De malas Suas mentes sonidos Nunca se muere El que se muere Se muere El que se muere Los soldados Se muere como un hibre Wow, que bizarro Caballo de mierda loco, encima que gasto un montón de stamina Caballo de mierda 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 Ya se le fue el efecto de la putrefacción Cuidado con esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!